La última vez que estuvimos en Zamora con la asociación etnográfica Bajo Duero, nos quedaron muchas cosas por decir, por eso hoy hemos vuelto a ver si acabamos la conversación. Igualitas que estas las tenía mi abuela, que solo de verlas se me hace la boca agua. ¡Gracias! 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 Yo pensé que me había quedado pequeño. La última vez que estuvimos aquí estuvimos hablando de un montón de cosas, de toda la investigación que habéis hecho de la escuela y nos quedaron muchas cosas. Del Finlandar, del Finlandar, de la revista. Como sabes, llevamos ya 40 años, entonces cuando cumplimos los 35 hicimos una recopilación de todos los artículos que habíamos escrito en el Finlandar. Porque sabes que había colaboraciones de portugueses y de gente de fuera de Zamora. Y aquí hicimos un... Bueno, nos lo publicó Semoret, la editoría Semoret. Y bueno, pues a cada socio le regalamos uno y al público está en la librería, claro. Esto todavía se puede conseguir, ¿verdad? Sí, también subvencionado, ves, por la diputación. Hay que agradecer. A Zamora siempre hay que agradecer. Sí, y luego, pues como ves, te he traído todas las publicaciones. ¿Y esto qué son? ¿Artículos? ¿Los artículos vuestros? ¿Artículos todos los de la revista? De muchos miembros, casi todos. Vamos, casi todos. La gente que participaba inicialmente en el Finlandar eran todos de Bajo Duero, luego se fue abriendo el abanico y participaba mucha más gente. Pero esta es la selección de lo que hemos escrito nosotros, porque esto era un homenaje a los 35 años. O sea, aquí los propios de los que están aquí, que algunos de ellos se han ido. Sí, aquí algunos se han ido, porque esto es muy variable. Hay gente que estudia, que trabaja afuera, que vuelve, que viene, que va. Claro, que son 40 años. Si nadie ha apoyado por la diputación, que bueno, aunque sea su obligación, digamos, no hay que dejar de agradecérselo. Sí, sí, sí. Está claro. Y tenemos más, más cosas. Aquí tenéis varios celos. Bueno, nuestra primera publicación fue en un casette, que es este. ¿Qué es esta? ¿En un casette? En un casette. Hay gente que no sabe lo que es un casette. Ya, pues un casette es una cinta. Es un cuaderno. Esos que se movían con el bolígrafo. Bueno, ahora le preguntamos a él. Este seguro que no la conoce. No había nacido cuando se hizo este disco. Se hizo la grabación con una discográfica de Madrid y entonces hicimos el cassette. Pero cuando celebramos alguna cosa, ¿qué celebramos? ¿25 o algo? ¿Se acabaron los cassettes, por ejemplo? No, hicimos una reedición ya en DVD y ya metimos todos los temas. ¿En DVD o en CD? Es CD, ¿no? Es solo sonido. Sí, solo sonido, CD. Pero que se sacaran más temas que los que inicialmente estaban en el cassette. Porque ya daban más posibilidades en CD. Claro, se les acabó la cinta porque ellos tenían carrete por el rato. Y entonces por ello decidieron ampliarlo un poco, bajo duero. Va de bailando y anda, va de bailando, va de bailando. Que según lo bailes lo voy jugando. Que anda, va de bailando, va de bailando. Si eres y eres, eres y eres, eres y eres niña, eres y eres, eres piedra y no vales pa' las paredes. Si eres y eres, eres y eres niña, eres y eres, eres y eres, si no eres de las laureles. Para que te llamas Laura, si no eres de las laureles. Que los laureles están firmes, tú para mí no lo eres. ¿Por qué no? Que los laureles están firmes, tú para mí no eres, eres de las laureles. Y una maceta, un clavel. Y una maceta, un clavel. Y un padre, cria una hija, sin saber para quién eres. ¿Cómo quieres que te quiera y que te tenga cariño? Si siempre que voy a verte riñen tus padres conmigo Estudié para monja, volví a acordeirme Que el dormir sin compañía no me conviene ¿Cómo quieres que alto vuele? Si alto no puedo volar Que se me rompió la rama donde me solía posar Pasaste por mi puerta y estornudaste Hijo de los demonios, ¿cómo no entraste? Malaya la ropa negra y el sangre que la bordó Que estaba mi amante de luto sin haberme muerto yo Ni por la cadena, ni por el reloj, ni por dos mil duros Te querría yo, te querría yo, te querría yo Ni por la cadena, ni por el reloj Quisiera ser como el aire y volar la España entera Y pasar por Alicante a ver aquella morena Si vas al baile yo también voy En Villaverde que es el mejor En Villa Blanca toca la banda Y en Villaverde gaita y tambor Uno de los aspectos más interesantes y más importantes de esta asociación Es la transmisión La transmisión de la tradición De los nuevos conocimientos a nueva gente Y aquí tenemos gente joven Que es la que tiene que perpetuar esto Estamos con Diego Diego que es uno de los músicos Y que no lleva los 40 años que lleva el grupo Yo llevo 5 años aquí ya Que se han pasado volando la verdad Y bueno, pues si se hacen discos en próximos años Pues ahí ya sí, estaré Sí, porque tú en estos no estás todavía No, no Oye, tú no sabes lo que era una cinta Hombre, lo sé, lo sé Cuando yo nací ya había cede Pero sí, sí, lo que es una cinta que ver Claro, sí, es como... También sabes lo que era un aproducto Efectivamente ¿Qué instrumentos tocas tú? Yo toco flote y tamboril Y desde hace 4 años la dulceña Desde hace 4 años Y la flauta y tamboril desde antes Desde hace 10 Desde hace 10 Empecé con 8 años y estoy ¿Dónde te has formado? Tú como... Yo, bueno, y yo creo que todos los músicos De aquí de Bajo Duero y de otros grupos Comenzamos nuestra formación en la escuela de folclore de Zamora Del consorcio de formato musical Y ya luego, bueno, pues vamos tomando distintos caminos Y formándonos de forma autodidacta En distintos grupos O sea que empezaste en la escuela Y luego ya, cuando ya sabías Más club profesores Te echaron de la escuela y... No, no No es realmente así, ¿verdad? No es realmente así, pero bueno Y la dulceña también, ¿no? La dulceña sí La dulceña, pues eso Me formé en la escuela también Me queda un año pendiente de ir a la formación de la escuela Porque me fui a estudiar a Salamanca Y bueno Pues lo mismo ¿Qué te parece más difícil? A mí me parece más difícil la flota de tamboril Por el tema de la coordinación Dos instrumentos Pero bueno Todos tienen su dificultad Y al fin y al cabo Es ensayar, como todo Claro, a mí me parece muy difícil ¿Cómo se aprende? ¿Primero se aprende el ritmo? ¿Luego se aprende la flauta? Sí No, empiezas Pues primero con la flauta El tambor por separado Y ya Canciones fáciles, claro Ritmo muy fáciles Pasacalles y demás Y después pues terminas ya Con... El final que es juntarlo Los dos ¿No se te fríe el cerebro tocando? Bueno, no Hay veces que sí Cuando no te sale algo Pero no Oye, ¿te gusta más tocar tú solo O tocar para baile? O es diferente Siempre es más vistoso Tocar para que alguien baile En fin y al cabo Bueno, hay piezas para todo Pero a mí personalmente Me gusta más tocar Para que alguien baile Oye, cuando se pueden a correr O al contrario No, por lo general corro más yo que ellos Porque te falta el aire tal vez Sí, puede ser Bueno, lo vemos Tiene aire para rato Este joven Que perpetuará la tradición En este grupo Durante muchos años Tenemos el futuro asegurado Del grupo No es nuestro Lo sabemos Música Sube la molinera Sube la sube La perica en el árbol Que se madure Sube la Y después de madura Vuelve por ella Que del árbol caída No la quisiera Sube la Como llueve por Valdales Tio Babu Tio Babu Tio Babu También por Valde del Espino Los ardillos De Mar y Alba Tio Babu Tio Babu Tio Babu Tio Babu Se los ha llevado el río Veinticuatro motos Y van a una moda Y van Veinticinco Porque iba la novia Porque iba la novia Porque iba el padrino Veinticuatro motos Y van de camino No vayas por agua Al caño Tio Babu Tio Babu Tio Babu Tio Babu Vete a los cinco pilares Desde allí Verás venir Tio Babu Tio Babu Tio Babu Tio Babu Y van de camino No desagua No desagua En el pilón Tio Babu 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 Los que vienen de barrales Veinticuatro motos Y van a una moda Y van veinticinco Porque iba la novia Porque iba la novia Porque iba el padrino Veinticuatro motos Y van de camino Veinticuatro motos Y van a una moda Y van veinticinco Porque iba la novia Porque iba la novia Porque iba el padrino Veinticuatro motos Y van de camino Y entre todas las cosas Que esta asociación ha publicado Tenemos todavía estos dos CDs El Abel en llegar Abel en llegar Que es una recopilación De villancicos Y temas navideños Aguinaldos y Reyes Que son cánticos de Navidad Interpretados por la asociación Pero previo a esto Hicimos otra publicación Que era de casete Que eran los informantes Los que cantaban Ah, o sea Una cinta Que se llamaba Logas, Reynaldos Y otros cantares de la Navidad Con unos señores y señoras Recogidos por los pueblos Exactamente O sea Es un documento etnográfico Esto ya es una interpretación nuestra Y con motivo de los veinticinco años Publicamos este doble CD Que uno está dedicado al baile O sea Es música bailable Y el otro es canción Canción de trabajo Y de otro tipo Y te quería presentar a Chelo y a Judith Que son las que llevan los ensayos Si no te importa Chelo lleva la canción Y Judith el baile Pues Chelo Hola No das vestida para la ocasión Pues no Ellos tienen mucho, mucho mérito Estos trajes Y con este sol Yo ya tengo una edad Y yo creo que yo ya no No sería capaz Sí, sí ¿Qué es lo que tú llevas en la asociación? Bueno, llevo aproximadamente hace un año Bueno, yo llevo en la asociación ya cerca Más de veinte años He hecho de todo Empecé en la escuela con mi hija He estado en la escuela Fui responsable de la escuela de baile Fui vicepresidenta Presidenta Y bueno, yo ahora hace un año me dedico a Bueno, me dedico Todos los viernes estoy con ellos Ayudándoles a cantar Tenemos a Judith también Sí, yo soy encargada de baile ¿Encargada de baile? Sí Tú eres la que les enseña a bailar Pero estos saben Bueno Mucho Porque estos llevan muchos años Cuando llegan al grupo Realmente todo el mundo sabe bailar Porque todo el mundo ha estado en la escuela O ha bailado en su pueblo Todo el mundo sabe bailar Lo que hacemos O intentamos hacer Es Que ellos vean A través de los vídeos que tenemos grabados De los informantes Vean cómo bailaban realmente Bueno, pues nuestros informantes Y de ahí es un proceso Para intentar Coger la esencia De lo que es el baile Y poder Bueno Y luego poder Mostrárselo a todos los demás En nuestras actuaciones Tú has estado bailando también en el grupo antes Sí, claro O sea, tú eras la revoltosa de las de antes Sí, sí Ya les toca estar ahí como castigo Sí, sí, sí Se divierten en serio Hacen un trabajo para bailar Ver cómo bailaban los de antes Y los de antes se divertían Pues vosotros os tenéis que divertir también Como nosotros os hemos divertido Con vosotros Ojos negros Son traidores Los azules Mis unjeros Y los acá Castañaritos Son firmes y verdaderos Cuando yo te Te quise a ti Estaba ciega y no veía Ya se me cae Cayó la venda Que tan ciega me tenía Y una rubia Va por agua Va por agua Pa' que le vean el pelo Dejala que Que vaya y venga Que vaya y venga Que vaya y venga Que vaya y venga La Yuva La Yuva